Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo programa Región F, programa que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Dolfo Ibáñez. Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Y que como cada dos semanas tratamos de poner en relieve a mujeres que impulsan el desarrollo de nuestra región. Antes de continuar quiero saludar a mi co-conductora, la profesora Fabiana Rodríguez Pastene. ¿Cómo estás Fabi? Hola Karen, muy bien, un gusto verte aunque sea por este medio siempre. Sí, por este medio y con un día bastante frío, pero mucho más frío está donde está nuestra invitada, a la que voy a pasar a presentar en este momento. Teresa Venegas tiene 30 años, ella nació en Chillán, estudió pedagogía en Historia y en Ciencias Sociales en la Universidad de la Frontera, en Temuco, y luego un magíster en la Universidad de Valparaíso. Ella trabaja en escuelas rurales en las localidades de Icalma, Cruzaco y Marimenuco, cerca de Lonquimay, en la región de la Araucanía. A partir de la crisis sanitaria, producto del coronavirus, ella comenzó a hacer clases por radio a través de la FM 106.1 a sus alumnos, de manera de asegurarse que sus 80 estudiantes pudieran llegar a clases, tuvieran o no tuvieran acceso a internet. Ella comienza a transmitir puntualmente cada martes a las 3 de la tarde, pero para sus alumnos no siempre la conexión es fácil, la situación se complica precisamente con los que viven en Cruzaco y en Marimenuco, porque les cuesta más conectarse debido a la distancia que tienen entre el lugar donde transmite Teresa y el lugar donde están ellos. El programa por el cual Teresa transmite sus clases se llama Antumalal. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Supimos que está muy frío. ¿Tú estás en este momento en qué ciudad? En la villa de Icalma, comuna de Lonquimay. Sí, está nevando. Desde ayer está nevando. Y yo creo que se viene. Esta nieve va a ser la primera grande del invierno. Bueno, del fin del otoño ya. Bueno, y esas son cosas, como tú nos comentabas, fuera de cámara, que de repente complican aún más el tema de la conexión. Teresa, cuéntanos cómo surgió, tú habías tenido experiencias previas en radio, cómo surge en el fondo esta iniciativa de poder acercarte a tus alumnos que no tenían acceso a internet, donde de repente el Zoom, el Meet, de otras plataformas que se están utilizando a nivel nacional. No solo una alternativa viable para tus alumnos. ¿Cómo surge esta idea de transmitir por radio? ¿Tenías experiencias previas? ¿Y cuáles son, como hoy día que está nevando, verdad, las principales dificultades con las que te has encontrado? Bueno, no solo es la dificultad de internet lo que hace que no podamos usar las plataformas como en otros lugares en Chile luego de la pandemia, sino que también es el tema sociocultural. No todos los niños tienen computador, ni teléfono con posibilidades de conectarse, ni datos. Por ejemplo, acá lo más común es el WhatsApp, que son datos ilimitados, ¿cierto? Para mensajería, pero no así video u otra forma. Entonces la plataforma digital de video, llámese Zoom o video llamada WhatsApp, no aplica, porque no está en las condiciones. La radio, la radio se llama Antumalal, el programa se llama Nutram. Y Nutram viene del Mapudungún, que es conversación, encuentro, palabra. Ninguna traducción es literal. Y surge, bueno, debido a esto, a que era necesario establecer un vínculo, un puente de comunicación con las familias y con los niños. La radio estaba desde antes, pero funcionaba como reproductor musical. Es decir, no había un programa. Sí cuenta con micrófonos y algunos elementos que permiten la transmisión, pero no estaba siendo operativa hasta que empecé con el programa, de hecho. En las localidades en las que tú trabajas, son fundamentalmente rurales. Entiendo que en Lonquimá hay más del 60% de la población. Perfecto. Y tienen además algunos un alto índice de vulnerabilidad. ¿Cómo afecta eso el proceso de aprendizaje en estos momentos de pandemia? Porque probablemente no es lo mismo que en una gran ciudad, ¿cierto? Bueno, está claro el tema de la ruralidad, la dificultad de la comunicación, ¿cierto? Que dificulta los caminos ahora, está nevando, como te digo, no sé si va a ser transitable salir mañana a la radio, por ejemplo. Desde ese lugar, ya te lo planteo así. Hasta luego también el tema de la vulnerabilidad, que tiene que ver con situaciones de pobreza, que no solo aplican en esta comuna, en esta región, sino que en general. Y que en general creo que es una situación que afecta a la mayoría de las escuelas públicas. El tema de que no todos los niños cuentan con el apoyo en sus casas, desde contar con una mesa disponible para que puedan hacer una tarea, hasta contar con una cama propia para poder dormir. Y son cosas que pareciera que en el siglo XXI estuvieran superadas, pero en la realidad dista bastante. No todas las casas tienen luz eléctrica, ni tienen las condiciones propias. Muchas veces la escuela no solo también es el lugar donde vamos a aprender y sociabilizar, también la escuela es un lugar de refugio, en muchos casos. Entonces, como hemos visto también, ¿cierto? Que han aumentado los casos de denuncia de violencia intrafamiliar, también hay situaciones del mundo de los niños y de las niñas, que no sabemos qué está pasando, tenemos sospechas, pero está muy complejo poder entrar ahí. Por lo mismo el tema de la radio, más que nada, para que no se pierda el vínculo. El acompañamiento de la radio, como te digo, es un proceso. No todos los niños pueden sintonizar, uno, porque no llega la señal, dos, porque no todos tienen radio, que también ha sido un catastro que hemos hecho para ver si estamos llegando o no. Entonces, ahora la idea es poder impulsar una campaña de donación de radio, algo así, pero lo he hecho de comentarles, para darle precisamente a estos niños y niñas una radio para poder escucharnos los programas. Primero partí yo y ahora ya hay cuatro colegas más que están con dos programas y cada vez esto está enriqueciéndose más y la idea es que podamos tener una parrilla en la radio de lunes a viernes. Tú hablabas, Teresa, del tema de la vulnerabilidad y cuando surge toda esta situación de confinamiento y de pandemia, bueno, se producen en algún momento también diferencias entre lo que dice el Ministerio de Salud, lo que dice el Ministerio de Educación y finalmente se decide suspender las clases a nivel nacional. Te quería preguntar por tu opinión respecto a esa decisión de suspender las clases a nivel nacional y también por cómo tú sientes que esto eventualmente podría contribuir a profundizar brechas que ya son preexistentes de la realidad, de la vulnerabilidad, de la calidad, del acceso, ¿verdad?, que se da ya en una situación normal entre distintos establecimientos educacionales. ¿Cómo lo ves tú? Desde tu mirada, desde estar ahí día a día conociendo la situación también de tus niños, de tus alumnos. Con suspensión o sin suspensión, yo creo que el año no hubiese podido seguir corriendo normalmente. De hecho, cuando dijeron volvemos el 27 de abril o luego volvemos en mayo, la mayoría nos dijo, si pasa eso, yo retiro a mis niños de la escuela porque prefiero que pierda el año a que pierda la vida, diferente a lo que pensaba el Ministro de Educación. Y ahora, ¿cómo esto viene a acentuar? Es una parte más de la gran brecha, o se vienen a acentuar muchas cosas. Y además estamos recién empezando a ver lo que puede significar esto. La mayoría de los niños, de los papás de los niños de acá, trabajan como temporeros en el norte, van y vienen constantemente, lo que también tiene un efecto emocional en ellos cuando llegan y cuando se van. Y ahora están acá en la incertidumbre del trabajo, en la incertidumbre de la cesantía, de lo que pueda venir. Por suerte, de algún modo, creo que el campo tiene otras condiciones que no así la ciudad para el hambre, llevándolo como un lugar ya quizás más extremo dentro de la vulnerabilidad. El campo siempre provee. Puedes ir a pescar, puedes ir a cazar, puedes cultivar. No así en una ciudad, donde si no cuentas con el dinero es más crítica el tema de la crisis. Ahora, la brecha va a ser gigante, sobre todo si se pretende continuar con este año como si fuese un año normal, en el sentido, por ejemplo, que quien cursaba quinto año, si volvemos a clase en septiembre o en octubre, no sé cuándo vaya a ser, y en estos tres meses, cuatro meses, lo que puede hacer que quede, se pretenda pasar el año normal. Imposible. Un niño de primero básico, cómo leer, escribir en tres meses. Nosotros ahora podemos apoyar el proceso, ¿cierto? Pero en dos meses, tres meses no puedes pasar el currículo. Cuestión que en otros colegios, particular pagado, ¿cierto? Hay otro tipo de vínculo, hay otro tipo de plataformas, hay otro apoyo en casa, hay otra alimentación. Son otras condiciones. Entonces, claramente no va a pasar igual para todos y todas. Y no solo en nivel educacional, sino que todo el otro área de cuidado, de la salud, del trabajo. Entonces, de algún modo viene a polarizar más algo que ya estaba polarizado de antes. Y que creo que recién las luces las veremos en el futuro. A diferencia, por ejemplo, del Ministerio de Salud, donde tú puedes ver las malas decisiones en términos tan estrictos como contagiados, no contagiados, vivos o muertos. En educación, tú no puedes saber las consecuencias hasta el futuro. Lo que vaya a dejar esta pandemia en esta generación, lo vamos a ver cuando ellos sean más grandes. Teresa, a partir de lo que tú estás contando, me gustaría también saber qué evaluación haces del apoyo que ha habido hacia la gestión docente, considerando que las dificultades no solo son para los niños y niñas, sino también para los profesores. ¿Ha habido algún apoyo desde el Ministerio de Educación, o más bien cada profesor ha tenido que rascarse un poco con su propia uña? No, no ha habido ningún tipo de apoyo. O sea, en un primer momento dijeron que iban a enviar materiales para las escuelas rurales, luego dijeron que venía la segunda entrega de material, a nosotros nos llegó recién la primera, y la verdad es que el material es bastante, no es nada nuevo, es todo lo que está en plataforma, algunos mal impresos, en blanco y negro, cosas que se vuelven poco atractivas para los niños y niñas, considerando que no tienen otro, no tienen computador u otras formas de hacer algo más didáctico. O sea, el material que llegó no es lo más óptimo, en primer lugar. Apoyo, no hemos tenido ningún tipo de apoyo ni orientaciones, de hecho creo que a quien le preguntes, estamos viviendo un agobio increíble, porque en esta idea de que no estamos haciendo nada, tenemos que hacer muchas cosas para demostrar que hacemos cosas, entonces estamos todo el día entregando papeles, te pueden llamar a cualquier hora y te piden una reunión, y tú en teoría tienes que acceder, aunque tú estés planificando otra cosa. Y el tema es que claro, como hay mala señal, puedes estar horas intentando tener una reunión, pero que no fluye, no llega a ningún punto. Tampoco tenemos apoyo, por ejemplo, en el sentido de aumentar el plan telefónico, todo corre por nuestra cuenta, si tenemos que ir a domicilio a entregar materiales, cajas de alimentación, porque viste que llega la policía cuando mandaron las cajas del gobierno en las últimas entregas, no son los militares los que las entregan, somos finalmente los funcionarios públicos, profesores, encargados de agrícola, técnicos locales, entonces todo eso corre por nuestra cuenta, nada, ningún tipo de apoyo externo, de cómo va a ser las cosas, o un apoyo económico, o una mejora del plan telefónico, de la cobertura de internet, nada, todo a pulso y aprendiendo cómo hacerlo, y al mismo tiempo, por ejemplo, el tema de la radio, que estaría fuera de la propuesta del ministerio, para mí no corre como si fuera un trabajo válido lo que yo estoy haciendo, entonces de algún modo estaría por un carril fuera, cosa que no tiene ningún sentido, porque es mucho más directa el vínculo con la radio, que la guía que yo le mando por el WhatsApp, pero a mí me van a pedir que yo les muestre la guía que le mando por el WhatsApp, no la pauta o los entrevistados que tengo en los programas. Ahora, en términos como más concretos, si tú pudieras compartir con nosotros, porque claro, el tema de la interactividad es lo que te ha permitido de alguna u otra manera la radio, al no tener, por los motivos que explicabas ya en tu primera respuesta, el acceso ni a internet, ni tampoco a los dispositivos, o a la calidad de vida que permita que los niños y niñas tengan una conexión, pero en lo cotidiano, o cada martes, ¿cómo se da esta interacción? ¿Cómo funciona? Si pudieras como un poco describir para que la gente en la casa pudiera hacerse una idea o comprender cómo funciona este programa radial, y cómo los niños pueden, como tú nos comentabas, también intervenir, mandarte mensajes, pedir ciertas temáticas. Bien, yo, bueno, trabajo en dos radios, el tema de la temática es la misma, pero las respuestas no son iguales. En la escuela más grande, cuesta un poco más la participación, en la pequeña, es directa, todo el tiempo mensajes, fotos, hay fotos de internecedoras, están con la radio, como te digo, chiquita, escuchando, tomando notas, mandando audio. Los mensajes son a lo largo del programa, por ejemplo, tía, ¿puedes repetir lo que dijo? No entendí esto, o ¿qué es tal enfermedad? O ¿qué es un geoparque? O ¿qué es esto otro? Esa es la interacción que se produce. Hasta el presente, todavía ningún niño querió salir, por ejemplo, al aire, o mandar un audio, porque les da vergüenza, y porque también es nuevo, quizás. Como te digo, recién mañana va a ser el cuarto capítulo, y sí lo escuchan, porque monitoreo, porque luego me entregan material de lo que escucharon, trato de adjuntar una pauta previo al programa, que se las envió por WhatsApp el día anterior, y es como que mañana voy a tratar este tema, pongan espacio en esto, hagan un dibujo de esto, o algo así. Entonces, mediante eso yo sé que lo están escuchando. Ahora, en la escuela más pequeña, sí, ahí participan, llaman, piden música, mandan su audio, mandan su foto. Eso sí, pero en la escuela más grande, más compleja. No lo sé bien por qué, pero es un proceso de aprendizaje, para mí, para todos también, la radio está tomando otra forma que no conocíamos, de reproductor musical, de repente aparece una profe hablando, de repente aparece una profe hablando, y también hay que tener muchos cuidados con el lenguaje, con las cosas que se dicen, hay todo un tema de sensibilidades, que hay que cuidar muchísimo en comunidades rurales, en comunidades campesinas, indígenas, ¿cierto? sobre todo temas que tengan que ver con la religión o con la espiritualidad, son temas que son muy delicados, y que creo que por ahí también va el tema de cómo entrar a ciertas áreas, sobre todo para mí que soy profesora de historia, sin herir ciertas susceptibilidades. Creo que ese también es todo un tema nuevo, que no había visto antes. Oye, muchas gracias Teresa, para variar el tiempo se nos hizo muy, muy corto, es increíble lo que nos cuentas, porque de verdad hay un montón de dificultades, que para uno que vive en la ciudad, de repente no se las imagina, y aún así, la fortaleza tuya y la creatividad para tratar de llegar a tus alumnos, de verdad es impresionante. Así que darte las gracias, darte las gracias también Fabi, para variar siempre el tiempo se nos hace corto, y darle las gracias a usted también en su casa que nos está viendo, dejarlo invitado para un próximo programa, que estén todos muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, gracias Teresa. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao.